Amigos de Tevemos, hoy en Lo que Debes de Saber hablaremos sobre cómo crear nuevos hábitos. Y bueno, siempre que inicia un año nuevo, inician nuevas metas, nuevos propósitos, que bueno, por el tiempo y con el paso del tiempo, a veces se van complicando, a veces, pues la verdad, nos va dando flojera realizar ciertas metas. Por ejemplo, una de las más comunes es hacer ejercicio, ser más saludable, comer comidas más saludables, leer más. Y bueno, hoy vamos a hablar de cómo hacer un hábito del ejercicio. Siempre que iniciamos un nuevo proyecto o nuevos hábitos, una de las principales cosas que nos afectan es la frustración, porque no logramos nuestros objetivos rápidos o no vamos viendo algunos cambios físicos o en nuestras actividades diarias. Y bueno, esto nos frustra, pero este es uno de los puntos más claves en base a crear un nuevo hábito. Los resultados no se van a ver luego, luego, o sea, tienen que verse después de un tiempo y para ello, pues no debes de frustrarte, o sea, debes de tener muy claro este paso. Una de las cosas muy importantes es necesitas abandonar los grandes planes. Sí, lo escuchas bien. Realmente tienes que celebrar los pocos progresos. Digamos, si tu meta es algún día correr un maratón, bueno, pues no vas a empezar corriendo los cuarenta y tantos kilómetros en un día. Tienes que empezar poco a poco y tienes que celebrar cada uno de estos logros. Digamos, un día vas caminando dos kilómetros, al siguiente día a lo mejor ya te echas esos dos kilómetros corriendo, luego le vas aumentando a tres y así sucesivamente, pero las grandes metas no se van a cumplir rápidamente, así que vamos celebrando los pequeños pasos. No te desesperes. El hacer algo realmente es mejor a no hacer nada. Aunque realmente hagas diez lagartijas, estás haciendo algo, celébralo. Porque, bueno, si no estás haciendo nada, pues jamás va a cambiar esto. Los hábitos debes de empezar por hacer algo. Hacer algo es mejor que no hacer nada. Ahora, por la pandemia y todo este rollo del COVID-19, pues bueno, los gimnasios están cumpliendo algunos protocolos de seguridad, algunos los están cerrando o simplemente no te da confianza y alguno, pues comienza desde tu casa a hacer ejercicios con tu propio cuerpo, lagartijas, sentadillas, push-up, burpees. Hay infinidad de ejercicios que puedes cumplir con tu propio cuerpo. Claro, a lo mejor no vas a cargar todo el peso como el más fortachón del gimnasio, pero bueno, empieza poco a poco y hay que diferenciar cuáles son tus objetivos. Ganar peso, bajar de peso, ganar masa muscular. Y bueno, para ello tienes que identificar cada uno de tus objetivos y con esto lo puedes lograr con muchas repeticiones. Después de hacer una actividad por un mes entero, está comprobado que se vuelve un hábito. Lo difícil va a ser, pues claro, la primera semana en donde tienes que levantarte temprano, en donde tienes que hacer el ejercicio, en donde tienes que ser muy disciplinado. La constancia siempre va a ser muy importante para que logres que una actividad se convierta en un hábito. Así es que yo te invito, no te desesperes, lucha, baje sus kilitos que te propusiste este año y cumple tus metas. Yo soy Brian López, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!